Jaisel, Jaisel, la melodía en de extremo, extremo, durísimo como siempre y con tu... Oye, yo voy a entrar aquí, voy a dar un rewind. Ajá, 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 dale. Porque ese pasito tú me lo tienes que enseñar. Ah, dale, 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 ¿cómo es? ¿Cómo es el pasito? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Oye, Jaisel, bienvenido. Cuéntame cómo anda todo. Me siento bien, en verdad. Gracias por la oportunidad, estamos activos. Tú sabes que yo soy de la familia. Tú sabes que quiero comenzar hablando de que evidentemente está pegado, tiene mucho éxito, pero hiciste un gesto muy bonito. Y quiero iniciar por ahí, porque a veces no vemos ese lado humano de ustedes, los artistas urbanos. Hiciste una donación a los enfermeros. ¿Por qué elegiste ayudar a este gremio? No, es que mayormente yo, cuando me siento bien, que me está yendo bien con mi ingreso en la música y eso, yo siempre hago aporte. Siempre hablo con mi manager y cuadramos. Yo si estamos, por ejemplo, en Reyes, voy a mi barrio, Maquiteria, regalo Reyes y va a empezar los bailes escolares, doy útiles. O sea, es una forma de agradecer todo el éxito que estás teniendo. Pero entonces yo tuve una cercanía con ese instituto de medicina, de enfermeros, y le hice ese aporte con ese autoencilio, en verdad, porque también necesitamos los que somos enfermeros. Las manos son altitas. Exacto. Ni altitas, ni peloteros. También necesitamos enfermeros. Necesitamos ingenieros. Díganme ustedes. Óyeme, yo le doy continuidad a las novelas. Las novelas de la vida real, como la de ustedes, los urbanos. La última vez, cuando estuviste aquí, dijiste que tú estabas esperando que Navila Tapia se dejara de Rochi para tú tirarle tus cositas, porque tú estabas en lista de espera. Ya Navila, ya lo confesó en Televisión Nacional, que no está con Rochi. ¿Está ya la diligencia de que Navila te haga caso? Oh, puede ser, puede ser. ¿Y qué tú le vas a ofertar a Navila para que te haga caso? No, pero eso no es así. Yo creo que le voy a dar pila de cariño, en verdad, y pila de amor. ¿El cariño es suficiente para una mujer como Navila? Para la mujer es amor, lo que ella necesita. Tú eres un hombre romántico. Dinero ella tiene por pila, y soy detallita del 100. ¿Pero tú eres casado? Oye. No, yo no soy casado. ¿Sardi con qué? ¿Con la música? Yo estoy casado con la música.